Armas, proyectiles y casquillos recogidos en la escena de un crimen se analizan y comprueban minuciosamente en el laboratorio de balística forense de la Policía Nacional del Perú. Los expertos trabajan con equipos de última generación. Estamos acá en este momento en el análisis de la muestra, que es una observación directa, y de ahí vamos a proceder al ingreso de estos indicios, que son casquillos o proyectiles, que se puede apreciar su radiado de liquididad. Las muestras ingresan luego al Sistema Integrado de Identificación Balística para su respectiva comparación. Acá tenemos el Sistema Integrado de Identificación Balística, que está compuesto por un sistema para ingresar casquillos, que se llama Glass Tracks, y un sistema para ingresar proyectiles, que se llama Bulls Tracks. Estos dos sistemas lo que hacen es almacenar la huella balística de tanto de un casquillo o de un proyectil. Este almacenamiento se logra a través de unos protocolos por la huella balística de cada casquillo o cada proyectil, que deja el arma de fuego. Con el programa Match Point se procede a la comparación con más de 5.000 muestras. En este caso podemos ver acá al perito Alberto Pérez que está haciendo una homologación de dos casquillos que el sistema ha arrojado como un hit, un positivo. O sea, del universo de 5.000 casquillos dice estos 20 candidatos son los más posibles. Al arrojarnos el hit tenemos que pasar al microscopio. El sistema dice esto es un posible candidato. Finalmente, la muestra física va al microscopio universal para la comparación balística. Justamente el sistema IBIS trabaja con 1.5 milímetros del proyectil. Al sistema IBIS no le importa toda la raya, le importa 1.5, no nada. Con eso trabaja el sistema. Una homologación positiva es positiva hasta la muerte. Acá no que tal vez, que de repente, no sé, no. Esto es positivo y es positivo. ¿Y por qué? Porque hemos visto las características de la percusión, del bloc de cierre, el eyector, todo eso está moviendo. El sistema de identificación balística está integrado y conectado a través de Interpol con los departamentos y archivos balísticos de varios países. Un trabajo arduo y minucioso que ubica al Perú entre los países más avanzados de investigación balística.